Música James dice ser un viajero en el tiempo, vivir en el año 6491 y haber viajado al pasado, el detector de mentiras señaló que todo es verdad. El llamado Temponauta señaló que viajaba al pasado cuando la máquina se averió, quedándose atrapado en el 2018. Para comprobar lo que dice, James brindó una entrevista al canal de YouTube Apex TV, experto en temas de misterios y paranormalidad. Lo impresionante no es solamente que el hombre dice venir del siglo 65, sino que además viene de otro planeta. Esto sumado al hecho de que responde a todo con enorme tranquilidad y haber pasado el detector de mentiras, tiene a muchos a la expectativa. Respecto a su nave, solo dijo que estaba descompuesta, mas no señaló en donde se encontraba. James alertó sobre el cambio climático el planeta, lo perjudicial de la salida de Estados Unidos en el Acuerdo de París y que no se deben prejuzgar a los alienígenas. Duda sobre sus verdades fotoilustrativa, abseñalan que el hombre realmente podría estar mintiendo, ya que habla el inglés de manera actual y con frases comunes de hoy en día, su vocabulario no se observa nada evolucionado, informó Crónica. Otro de los aspectos, es que la American Psychological Association señaló que se puede pasar el detector de mentiras con solo mostrarse escéptico, en esta nota, futuro viajero tiempo detector de mentiras.